Senador Juez, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, la primera, yo diría, aparición pública, política de la Presidenta fue en su provincia, pero además aparecieron, es decir, por algo positivo, ¿no? Inversiones en una fábrica automotriz, en Renault, pero también hubo interpretaciones políticas, porque ahí apareció Schiaretti, bueno, es el gobernador, Jaime apareció y José Manuel de la Suta, que dicen que va a ser el candidato de Kirchner, ¿puede ser? Sí, ya era, eso ya estaba decidido. Bueno, la Presidenta decidió romper el luto y el duelo en un acto político, cuando en definitiva daba y alcanzaba para un acto institucional. Dicho sea de paso, el Estado no puso una moneda para la nueva unidad que va a producir Renault en Argentina, y hablando con algunos directivos, no quiero comprometerlo, pero cuando le pidieron a la Secretaría de Industria que agilizar algunos trámites y algunos créditos en el Banco Nacional, les haría más caro los créditos que podían conseguirle en el Estado que pedirle en la usura internacional. Pero digo esto, lo que podía haber sido un acto formal, institucional, respetuoso, se convirtió en una puesta en escena de un palco monstruoso, lo digo monstruoso en el buen sentido de la palabra. Yo ayer le decía a un colega suyo, mire, si usted cerraba los ojos y escuchaba el discurso de Cristina, era terriblemente correcto, increíble, cómo no estar a favor de la industrialización nacional, pero abría los ojos y yo parpadeaba y ella hablaba de la industria nacional y al lado lo tenía Giretti que destruyó el autopartismo en la provincia de Córdoba. Hablaba de los derechos humanos y al lado estaba de la Sota, que estuvo implicado en la derecha más recalcitrante en la dictadura militar en la provincia de Córdoba. Hablaba de construir sueños sobre los valores y estaba Jaime. Digo, por eso digo, yo me llegué, estaba atrás del monitor y veía cómo tenía usted su programa. En el primer bloque, tres pibes, con todo el derecho a soñar, con un nivel de fundamentalismo, de irracionalidad, diría Julio Bárbaro, de exclusión, de sectarismo, inadmisible para la edad, inadmisible. Y en el segundo bloque, otros que nos animan más de lo que están. O sea, dos generaciones totalmente distintas. Unos que dicen esto es lo que tenemos y bueno, así estamos, estamos a la deriva de Dios y otros que en nombre de los sueños justifican a Moya, nos justifican... Yo digo, nosotros nos tenemos que animar los argentinos, aprovechar estos acontecimientos que nos aparecen para crecer, para madurar, para reflexionar, para construir, para ganar en debate. Nadie está cuestionando. Yo vengo de un programa discutiendo con algunos que se han vuelto fanáticos. No se puede hablar de Kirchner. Está bien. No hay que hablar, no hablamos. Pero, digo, si nadie está cuestionando lo que este gobierno ha hecho bien. Hay cosas que ha hecho excelentemente bien y de eso coincido. Ha dejado una huella que para atrás no vamos a volver. A mí no se me ocurre discutir si la Asignación Universal tiene que ser por ley. Está claro que no se puede modificar. No se nos ocurre plantear hoy una empresa de aviación en manos de capitales privados. Ni se nos ocurre plantear la privatización de las FJP. Ni se nos ocurre hoy armar una corte dependiente, por más que Jaime quiere que la Corte Suprema haya sido puesta para otra cuestión. Ahora, por eso, no podemos animarnos a más. O sea, hoy escuchamos declaraciones. Recién nos decía, creo que Eduardo, con mucha claridad, las primeras señales de la Presidenta son preocupantes. No es que no se pueda prever lo que va a suceder. Está claro cómo va a ser histeriquear. Va a ser, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, va a ser sobreactuar. Miren las primeras decisiones. Convierte un acto institucional en un acto político. A de las otras que se estaban yendo a Brasil lo cargan en el avión y lo llevan al palco para decir, este es nuestro candidato gobernado. Lo reflotan a Jaime para que aparezca. Jaime es el presidente. Hay que decirle a estos pibes que estaban acá, cuando hablan con tanta enjundia, decirle que Jaime es el presidente del Frente para la Victoria en Córdoba. O sea, el brazo político institucional del discurso de Néstor y de la actual presidenta es Ricardo Jaime en la provincia. El hombre más sospechado, el más corrupto, el más atorrante de los que hoy tienen que dar explicación entre la justicia. Digo, que no nos animamos a más hoy. Digo, Cristina en un acto institucional lo convierte en un acto partidario con lo peor de la dirigencia política del interior del país. Lo decía recién, la señal esta de mi amigo de la CTA perdió, entonces no perdió, le prorrogamos y sigue participando. El tema es que son estos tres pibes, como dice usted, ¿no? Pero ¿cuántos pibes son? Multipliquemos por los que son y que están actuando. Y del otro lado dicen, sí, estamos desunidos, la verdad somos oposición, no tenemos liderazgo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y siguen ahí desunidos, sin liderazgo, y los pibes, los pibes, con razón o sin razón, con pasión, pero ahí están, ¿eh? Pero Eduardo, también hay una tendencia a adueñarse de los pibes. Yo escucho, y digo, hay una tendencia, esa tendencia natural a beber del cal y de la sangre joven, una cosa, eso de apropiarse. Por eso yo le decía, ¿cuántos son? No me importa, aunque sean 5, 10, 5 mil o 5 millones, no es la cantidad, sino la tendencia a adueñarse de una frescura natural espontánea que no tienen. Esos pibes hay que explicarles la historia, y hay que ayudarlos a construir el futuro, entre todos. Ninguno de estos puede creer que Moyano es mejor que Barrio Nuevo, ninguno de los dos son referentes para el sindicalismo argentino. Ninguno de estos pibes puede creer que se puede construir un proyecto importante en la República Argentina con corrupción en el Estado. Ninguno de estos pibes, ni ninguno de estos otros viejos, podemos creer que la Argentina se puede construir con tamaña muestra de desmesura e intolerancia. O sea, digo, en esto también tenemos que animarnos a decir, está bien, al frente hay una oposición desmembrada, desarticulada, desorganizada, sin liderazgo. Y bueno, hoy debo decirles con toda sinceridad, al gobierno sostiene el poder, porque si es por cuestión de liderazgo acaban de perder el último de los líderes naturales que quedan en la República Argentina. Porque yo seré un senador opositor, pero no soy tan necio como para no reconocer a Néstor Kirchner, características para bien y para mal de un liderazgo que en Argentina hoy se va a notar la ausencia. Cristina no tiene esta característica de liderazgo. Y no es como algunos oficialistas me quieren hacer de decir a mí que yo le estoy quitando méritos. No, no, ojalá los tenga. Ahora, los treinta y pico, cuarenta años de militancia de Cristina nunca se la vio en las condiciones, en la actividad y en las conductas que Néstor Kirchner tenía planificado. En ese matrimonio que era una sociedad conyugal, política, económica, de intereses, Kirchner cumplía una tarea y ella cumplía otra. Ella ahora va a tener, va a reasumir el comando total del Estado. Hasta ahora teníamos un doble comando, con preferencia de Néstor para tomar decisiones, tener la iniciativa política. Bueno, ojalá le vaya bárbaro, porque si a la presidenta le va bien, nos va a ir perfecto a todos, seguro. Senador, ¿qué es lo que hoy más le preocupa del país? ¿A usted como hombre político, como candidato a gobernador? Que no, no prendemos, no prendemos. Yo, 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 no prendemos. Mire, se acaba de morir el conductor del espacio que gobierna y en vez de ser un motivo para la reflexión, no para el cambio de... Porque si los muchachos creen que este es el modelo, vamos para adelante. Yo hay cosas, es más, creo que el desafío viene para adelante, viene para más calidad institucional, viene para más desafío, viene para más participación. Ahora, tener un porrazo como este, te pasa esto en el medio del segundo mandato, esto te obliga, mesura, tranquilidad, prudencia, vamos con calidad institucional, no significa... El diálogo no es pérdida de autoridad, la convocatoria, el consenso no es destruir el programa de gobierno, al contrario, es fortalecerlo. Entonces, las últimas cuatro decisiones son cuatro decisiones tomadas en soledad. Antes cuestionábamos que Kirchner tomaba decisiones con una mesa muy reducida en la que estaba Cristina, Zanini y Debido. Bueno, ahora de esas mesas de cuatro hay tres. Entonces, digo, esto no es bueno, no es bueno para Cristina, le podrá servir, porque yo creo que independientemente del porrazo que significa la pérdida del líder, habían ganado en una oxigenación increíble, pero la Argentina en condiciones de institucionalidad, de república, de patria, no es bueno, porque en definitiva, un liderazgo tan fuerte como Kirchner únicamente se sustituye con más diálogo, con más calidad institucional, con más discusión. Se sigue discutiendo el tema, porque en principio se decía, no, pasa el 2011, Recal le dijo, no, redistribuir riqueza o ganancia sigue en discusión. ¿Cómo lo ve usted esto? Perdón, porque lo escuché decir algo recién en relación a Renault. ¿Por qué el gobierno no ayuda a Renault? ¿Por qué tiene que ayudar el gobierno a Renault? No, no, no digo que tenga que ayudar, pero podría accesibilizarle los 500 millones de pesos que salieron a buscar ellos y a conseguir como financiamiento propio, podría decirle, esto nos interesa, usted me pregunta por qué. Bueno, con igual criterio le podría decir, ¿cómo se gastaron la vez pasada 500 millones de lances para subsidiar automotrices con vehículos de alta gama? Yo le diría, bueno, pongámosle el autopartista, veamos cómo proyectamos una industria autopartista en la República Argentina y particularmente en la provincia de Córdoba que nos permita ser un atractivo, un polo de atracción del autopartismo que se fue a Curitiba, que en la década del 90 es que Ariti se encargó de echarlo, pero hoy pueden venir fácilmente, si estamos generando modelos que van casi en su exclusividad para el mercado brasileño. Yo me acuerdo haber venido a un programa y les contaba que yo venía de esa provincia autopartista por naturales, entonces digo, pero vamos a producir y tenemos un terrible problema porque no hay, no hay, el otro día hablaba con los autopartistas que van a producir la última línea de Renault, no hay producción local, no tenemos ninguna posibilidad porque no hay capacidad para abastecer el mercado brasileño, ¿por qué? Porque no hay autopartista, porque no tienen crédito, porque los que tienen no pueden acceder a la línea de crédito y no pueden acceder a la posibilidad cierta y concreta que el gobierno los auspicie. No, no estoy diciendo que el Estado ponga plata en esta cuestión, estoy diciendo que estos son los momentos para planificar políticas industriales, políticas agropecuarias, políticas ganaderas, políticas a largo plazo, para eso necesitamos calidad institucional, no mayor autoritarismo, nosotros no vamos a reemplazar un liderazgo de Néstor con mayor autoritarismo, y entonces me parece que son momentos de mucha prudencia. Senador, ¿qué margen tiene de tratar leyes el Congreso con la muerte de Kirchner, con las elecciones que ya están, parecen lejos pero están cerca, cuál es el margen que va a tener la oposición de tratar todos esos proyectos ahí que quedaron un poco, no digo en el olvido, pero sí trabados, ¿no? O vamos a tener que resignarnos a que, bueno, ahora comenzó la carrera electoral y se terminó todo. No, 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 yo, yo, ahí estamos hoy, estuvimos discutiendo y firmando dictamen por el Consejo de la Magistratura para ver si lo podemos discutir en las próximas sesiones que tenemos en el Senado, viene el tema de los DNU, obviamente está la discusión del presupuesto, que es la ley madre, la ley más importante, pero por eso le decía yo recién, Clara, qué momento maravilloso para que la Presidenta diga, miren, la verdad, muchachos, a ver, acórdeme un menú legislativo para que la Argentina también tenga previsibilidad legislativa en el año y meses que nos queda de gestión. Bueno, yo lo escuchaba hoy a Obama, aceptando la derrota, decía, bueno, soy responsable, quiere decir que hubo errores de nuestra parte, llamó al que va a ser el jefe de la Cámara de Representantes, que va a ser republicano, y lo llamó y lo felicitó, y le dijo, bueno, ahora tenemos que trabajar juntos, ya que nos gusta tanto Obama, copiemos algunas de las cosas que hace Obama también, en ese sentido del diálogo. Bueno, pero no hay que irse tan lejos, no hay que mirar tanto a los hermanos del norte, podemos mirar los costados, ¿no? Bueno, yo lo escuchaba hoy. Bueno, hoy lo podemos mirar a Mujica, que es un ejemplo maravilloso, un espejo para mirarse con una sabiduría increíble. Que vino con la representación de distintos sectores. Claro, a Córdoba cayó con toda la representación política, con todo el amplio marco de lo que significa, no solamente el Frente Amplio, sino toda la oposición uruguaya, y deslumbró a los empresarios cordobeses, que hoy tienen la mayor cantidad de inversiones inmobiles, que están en el Uruguay. Digo, un tipo del que hace siete meses atrás, la soberbia porteña, nos miraba como si fuera un cirujo que no podía ser presidente, hoy está dando lecciones de construcción de una manera, de una humildad, de un civismo, de una capacidad deslumbrante. Bueno, yo tengo esa vocación, esa voluntad, yo creo que estos son momentos donde yo, hoy le decíamos a Andini, a ver, Norma, ¿qué hacemos? Hablamos de cómo le rendimos un homenaje a quien se lo merece, porque es un presidente de la democracia. Yo, la verdad, los presidentes que he conocido son todos presidentes de la democracia. Buenos y malos son todos presidentes de la democracia, de lo cual, dos de los más importantes no están. Porque hay que decir que Alfonso y Kirchner, de los más importantes, por lo menos que a mí me motivaron, no están. Y bueno, si no vamos a decir nada que conmueva, nada importante, nada que podamos sentir en serio, y bueno, guardemos un respetuoso silencio. Usted siempre lo dijo, Luis, nosotros como oposición tenemos que hacer más, tenemos que llamar, que no siga marcando la agenda el gobierno. La va a hacer. También de la oposición. No, lo va a hacer, el gobierno lo va a hacer. En esto vuelvo a requerir. Yo tuve una frase que algunos me decían, corregíla porque puede ser desafortunada, porque yo decía que el gobierno va a sobreactuar. El gobierno va a sobreactuar a autoridad. Va a sobreactuar. O sea, lo que antes para Kirchner era natural, este gobierno no le decía sobreactuar. A las pruebas me remito. Solamente una sobreactuación puede llevar a subir al palco a inmostrable la política, a la que las cordobeses ya le han bajado el pulgar. Solamente una sobreactuación de la autoridad puede llevar a tomar decisiones como la que se tomó en la CTA o salir a decir hoy, hoy, hoy. Escuchaba recién a los pibes de la cámpora diciendo y defendiendo a Moyano, después que durante cuatro veces en el día el ministro jefe de gabinete decía que la CGT es la columna vertebral del kirchnerismo. Ni Kirchner se animaba a decir esto. Esto es una sobreactuación. Claro, habrá que mandarle alguna señal a Moyano porque no quiere ningún conflicto. Que antes lo resolvía seguramente con algún disgusto Néstor Kirchner. Digo, esta sobreactuación es pésima como seguramente alguna sobreactuación que ha tenido la oposición en el transcurso de este año. Senador Juez, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto grande. Gracias. Gracias.